Con una masiva asistencia en la cancha de fútbol del barrio Las Granjas de la Comuna 6, Jonathan Vázquez realizó su lanzamiento de campaña a la alcaldía de Barranca Bermeja por el periodo 2020-2023. Tenemos más de 100 acciones para Barranca Bermeja que las estaremos dando a conocer una a una por redes sociales. Pero los pilares son, primero, el empleo. Vamos a diversificar la economía. Vamos a generar empleos inmediatos para solventar la crisis de Barranca Bermeja. Vamos a apostarle al campo también. Vamos a apostarle a la tecnología para diversificar la economía. También tenemos que apostarle a la educación, a la inversión social, para que ningún niño ni ningún joven vuelva a escoger el camino de la delincuencia y de las drogas aquí en Barranca Bermeja. Banderas, globos y el respaldo de la comunidad se vio reflejado en la asistencia a este evento. La mancha naranja es en evidencia su total respaldo. Espero y le pido a Dios que se cumpla todas estas cosas que Dios dijo. Porque hace cinco años no lo dejaron, pero ahora sí vamos para arriba. Un joven con muchas expectativas, con muchas cosas hermosas y las cosas se van a dar. Yo tengo la fe en Dios y la esperanza que así va a ser. Y que sea el cambio para Barranca Bermeja que en realidad necesitamos para los jóvenes, para los niños y para los señores de la tercera edad, para todos. Un hombre sincero, un hombre honesto, un hombre con buenos principios y con ayuda para Barranca Bermeja. El movimiento cívico al 100% hizo entrega a las 100 acciones que se van a implementar en Barranca Bermeja que contribuyen a crear una mejor convivencia en toda la ciudad.